Corriendo en Gualeguay, ante el público local, algo que no muchas veces en el año se puede hacer. Son un par de maratones, un par de competencias de la que hay hoy la aniversaria. La verdad que sí, una gran carrera, muchos niveles, donde pude correr bien. Definimos el sprint final con Serki Meniz, donde quedó quinto él. Y yo corrí muy bien, la verdad que grandes atletas, Langá, Julio, Pereira, Luis Aria. Lo tenemos al otro chico que corrió, no me acuerdo el nombre. Pero un nivel tremendo y corrimos muy bien ahí nomás, no es que nos mataron. Fue una carrera que no ganaron arriba, no más. Muy buena. Viní, ya si bien seguís siendo parte de lo que son las categorías juveniles, ya te estás mezclando con todos los hombres de punta. Hoy te tocó la primera vuelta y iba palmo a palmo con los dos queñatas. Mirá, yo venía muy bien de pierna. En la primera vuelta, cuando corrí toda la carrera, corrí bien de pierna. Me ahogué en esa subida ahí, ahí me ahogué y me quedé un poquito porque me ahogué, viste. Pero arriba resolví el problema y fui corriendo tranquilamente. Estuvimos muy cerca de Pereira, un corredor elite. Muy buen corredor, de alto nivel. Y corren todas las carreras de alto nivel. La verdad que corrimos muy bien y felicitarlo a Sergio por el esfuerzo que hizo. Ya lo nombraste a Sergio. Un hombre de mucha trayectoria. Aquí en Gualeguay, Martín. ¿Son los espejos en los cuales te fijás? Martín Ibarra, otro grande también. Muy buena persona, donde siempre hablamos, charlamos y por ahí me enseñan algunas cosas. Eso es muy bueno también para mí. Y agradecerle a ellos, que por hecho también por ahí nos juntábamos, nos entrenábamos, hablábamos. Y como siempre agradecerle a mi amigo que me acompaña en todas las carreras, Oscar Cerrudo, otro grande que tenemos también de muchos años. Que él es el que está conmigo en todo. Vamos a correr allá, vamos, vamos, allá, vamos. De él siempre me acompaña en todas las carreras. Y ya te digo, muchas gracias por esto y ojalá sigan haciendo carreras así acá como lo va y que es muy lindo. ¿Qué es lo que queda para la temporada? ¿Qué expectativas? Tratar de seguir competiendo, de meter el podio. Ahora el 100 estábamos empezando a entrenar bien. Yo venía de una lesión en las piernas. Esta es la primera carrera que corrí de ahora recuperado. Nos falta entrenar bien. No entrenamos como deberíamos haber entrenado para correr esta carrera. Por ahí hubiésemos llegado un poquito mejor. Pero vamos a seguir trabajando, vamos a ir a la pista, correr 1500, a un 800. Y esa es la idea, correr en pista, buscar una marca, que es lo que me hace falta, correr en pista.